Una semana muy política, atento a que estamos a días nada más de las PASO. Exactamente, y bueno, vamos mostrando los diferentes partidos, las diferentes propuestas para que ustedes, bueno, evalúen, conozcan. En este caso estamos hablando del oficialismo, así que son caras conocidas, pero siempre está bueno refrescar propuestas y bueno, que nos expliquen por qué quieren que la gente los vote nuevamente. Y lo que decíamos ayer cuando estaba por aquí Marcos Nicolini, bueno, la única interna, las únicas PASO que se dan en Tandil a nivel local es justamente la del Intendente del Doctor Lunghi y el Doctor Nicolini. Ayer Nicolini, hoy el Doctor Lunghi comparte de sus candidatos. Exactamente, ya les damos la bienvenida al Doctor Miguel Ángel Lunghi, al Doctor Juan Pablo Frolic y a Maridé Condino, ¿cómo les va? Bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme. Por favor, bueno Doctor, ¿cómo, más allá de las propuestas que ahora vamos a estar charlando, cómo lo toma esta campaña? ¿Cómo sabemos que ha estado caminando mucho, llevando boletas usted mismo? ¿Cómo lo toma? Me imagino que cada campaña tendrá cosas similares y otras muy diferentes. No, muy bien. La verdad que trabajando toda la mañana en la gestión, por supuesto, controlando, viendo las obras y teniendo las audiencias que corresponden, porque esa es mi obligación fundamental, y a la tarde haciendo campaña, caminando con los demás integrantes de la lista y hablando con la gente, es una cosa que a mí me gusta y que ya estoy acostumbrado a hacerla, la vengo haciendo del 2003 y la hago con mucha fuerza y con muchas ganas. El único inconveniente es alguna tarde que me ha tocado muy fría, con viento bastante helado, y en una de esas tardes me tocó la calle Quintana, que está en Loma, ¿viste? Pero bueno, fuerza, mi corazón... No se abriga usted mucho. ¿Eh? No se abriga mucho. Y soy bastante desprolijo, llevo lo que tengo, ¿viste? Y te agarra en la mitad. Pero la verdad, bien, la gente muy contenta, muy bien, muy respetuosa, eso no quiere decir que te vote o no te vote, te toma la boleta, te pasan datos, vos algunos podés solucionar, otros vas a ir anotándolos para el próximo mandato, porque, por ejemplo, ¿por qué corta la calle que estás asfaltando acá y no siguen las otras dos cuadras, ¿no es cierto? O sea, siempre hay un límite, porque vos tenés un límite de dinero. Y bueno, el próximo año a esa gente que le faltó el asfalto, si somos gobierno, como corresponde, trataremos de seguir avanzando. En este momento tenemos 170 cuadras de asfalto, y te paso el dato que cada cuadra de asfalto sale 2 millones de pesos. O sea, estamos muy contentos, creo que hemos mejorado muchísimo, hemos hecho asfalto importantísimo como Don Bosco, como, por ejemplo, en Las Tunitas, por ejemplo, Liston, para desagotar toda la gente que es mucha, que va todos los días al campus, y cuando toma Aristegui, de vez de seguir por Fleming, puede agarrar Liston y tomar lo que es Falucho. Hemos hecho, después de 40 años, Figueroa, ¿no es cierto? Que antes me retaban porque no hacía Figueroa, y ahora no me dicen nada, y la hemos hecho. Lo importante es hacerlo, y te puedo seguir nombrando, bueno, La Rea, Chaperú, Quintana, que ahora es Américo Reynoso. La verdad que se ha urbanizado muy bien, con un muy buen secretario de Obras Públicas, que le está dando una movilidad muy importante a Tandil, y, por supuesto, seguir avanzando en todo lo que es asfalto, que necesita Tandil, porque es el rubro que menos porcentaje tenemos. Nosotros tenemos un porcentaje de gas, agua y cloaca del 90%, y nunca vas a llegar al 100% porque todos los meses se abren calles, porque Tandil crece y hoy estamos en casi 140.000 habitantes. En cambio, en asfalto te diría que estamos orillando el 70%. Hay muchas cuadras de tierra que tenemos que ir avanzando, pero también antes hay que hacer lo que le falta de cloaca, de agua, de gas para no tener que romper después. Y la modalidad que hemos tomado ahora, que mucha gente por ahí se enoja un poco, y todo el mundo tiene derecho a opinar, por eso estamos en democracia, que estamos haciendo hormigón, porque hormigón, aparte de ser más caro, te dura 50 años. En cambio, el asfalto caliente te dura 20 años. Y después tenés el problema que ya cuando llueve, no llueve, diluvia 20 minutos, no hay inundación grande, los entubamientos no sacan rápidamente, pero después de una hora lo sacan el agua, pero te destruyen el asfalto. Ahora, doctor, en estas caminatas, haciendo campaña, se confunde o se mezcla un poco la gestión, porque la gente aprovecha a hacer pedidos, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son las cosas que más le piden o que le dicen que por ahí, bueno, habría que poner más énfasis? La gente es muy buena y te pide cosas sencillas, porque también hay que hacer un análisis profundo. Tandil está muy bien, Tandil puede haber bolsones donde hay un poco de pobreza y donde falta avanzar, pero estamos urbanizando la Movediza, estamos haciendo veredas en la Movediza, estamos haciendo lo mismo en Barrio Parque de la Movediza, estamos trabajando en Villaguirre, en cada lugar tenés un centro de salud y tenés un centro comunitario, en cada lugar tenés una plaza con juegos infantiles. Tandil es una cosa que, aparte, lo dijo la gobernadora, no lo dije yo, ni le di plata a la gobernadora, copien el modelo de Tandil. Yo creo que Claudio eso lo escuchó por TN y le pidió a Mar del Plata, a Bahía y a Junín que copien el modelo de Tandil, o sea, por algún motivo lo habrá dicho. Sí, también habló del polo informático donde en realidad, digamos, se ha impulsado, pero más verbalmente que potenciándolo, porque bueno, ahí hay emprendimientos privados, logró hacer lo que ustedes querían hacer cerca allí del campus. Bueno. Es un cambio de la CEPIT, no del municipio de Tandil. El municipio de Tandil compró la manzana, el municipio de Tandil hizo el proyecto, el municipio de Tandil lo hicieron 17 estudios de arquitectura, pagó el primer premio, está en mi oficina, si lo quieren ir a ver con mucho gusto, para que estén todos juntos y después decidieron ir en forma individual. Eso es privado, vos no se lo podés obviar. Y ahora, casualmente, hay tres arquitectos que hará tres semanas, vinieron a hablar conmigo, que van a ser Globan en la calle Pinto. Sí, señor. Esperemos, yo no los llamé, porque después hay comentarios, vinieron solitos, ni sé los nombres. Me dejaron la tarjeta y la tarjeta, por supuesto, la guardé en un cajón. Esta presentación, digo, se hace un poco diferente a la presentación de los otros partidos, porque claro, están en gestión, conocen la realidad, y se da hasta como para un ida y vuelta en la presentación. Juan Pablo... Está claro también que lo que la gobernadora rescata del municipio de Tandil es la articulación entre lo público y lo privado. Y que en ese sentido, lo que puede exhibir con orgullo, creo que el Intendente, es saber liderar ese proceso donde lo público y lo privado pueden trabajar en conjunto, y así está el Instituto Mixto de Turismo, el Consorcio del Parque Industrial, las relaciones con la universidad, donde estamos trabajando muy bien en el Acuerdo del Bicentenario, y se están delineando ahí. ¿Y qué cosas partidían, Juan Pablo? Se delinearon ahí los proyectos estratégicos sobre los cuales vamos a trabajar de cara al futuro de los próximos 30 años de la ciudad. Y eso creo que es lo que rescata la gobernadora, más allá de que, por supuesto que nosotros sabemos que un Intendente solo no lo hace, lo hace el sector privado, lo hace cada uno de los ciudadanos de Tandil. Estamos en campaña, y uno se sensibiliza un poco más cuando estamos en campaña. Yo veo lo limpia que está Tandil, ¿no? Y lo limpio, no ando mucho por el centro, pero ahora en estos días de campaña, como tenemos el local donde doblamos las boletas, y de ahí es el centro de logística para repartir en los barrios, estamos en el centro. El centro está limpio, ¿sí? No es porque hay un barrendero que pasa continuamente, es porque la gente de Tandil se ha asumido como ordenada y limpia, y nadie tiene un papelito en la calle, prácticamente. Son muy pocos, si yo lo comparo con los papelitos que veo tirados en otras ciudades, Tandil es mínimo, y eso lo hacemos entre todos, no lo hace un gobierno solo, lo hacemos entre todos. Yo le hago una pregunta al doctor Lunghi, y ya con esto nos vamos a ir a la pausa. Ha estado en boga este tema en la palabra de todos los candidatos, y yo creo que su gestión, en caso de poder continuar después del 10 de diciembre, ha tenido la inteligencia de ir detrás de temas que por ahí otros han puesto en agenda. Uno de ellos tiene que ver con la generación de suelo urbano. El otro día hablábamos con el intendente de Rauch, y nos explicaba, que es de su mismo signo político, cómo habían generado suelo urbano a un valor accesible para trabajadores, cobrándoles, no sé si le habrá llegado o no la noticia, pero será un tema para la próxima gestión, la generación de suelo urbano, no digo de viviendas, pero hablo de suelo urbano que para el municipio, atento a otras realidades que hemos visto, pareciera que no resulta tan difícil. No, no es así, nosotros hemos trabajado mucho, y te diría que hemos construido 350 casas en la Movediza, de los cuales 300 se entregaron a través de sorteo y 50 fueron usurpadas. Hemos entregado 200... ¿No estamos hablando del plan federal? Sí, señor. Bueno, yo hablo desde el municipio propiamente dicho, esos son fondos de nación. No, 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 el municipio dio el terreno. A parte del municipio compró 13 hectáreas donde se generan 352 parcelas, que eso es... Te contesto, yo soy urbano. Pero yo pregunto si por ahí se puede... No, perfecto, te cuento. Yo no tengo terreno, ¿la municipalidad no me vendería un terreno a mí? Se sortea, no te vamos a vender un terreno a vos porque no se lo vendemos a otro, esto es ético, se sortea. No, está claro, pero digo cuando... Pero te digo, yo te cuento, es un tema fundamental para nuestros próximos 4 años, pero quiero contarte un poco la historia. Nosotros 200 le dimos a ONG y también a sindicatos en la Movediza y 50 se sortearon directamente a personas individuales, de los cuales se está trabajando, muchas casas de los 50 están construidas y también está Cáritas, está los evangelistas que van avanzando muy bien, están también los municipales, está también Escudero con unos cuantos terrenos y nosotros hemos presentado en el Instituto de la Vivienda 150 terrenos en arco iris, que está a un costado de arco iris y está por salir, ¿no es cierto? Porque es muy importante que vos des el terreno con un crédito o con la casa, porque si no, a la persona que compra el terreno en forma mucho más barata, si no hay un crédito, y hoy los créditos prácticamente son imposibles, lo tenés trabado. Y con respecto... Lo que pasa es que el ahorro, poquito que puede ir haciendo, lo va poniendo en ladrillos si tiene un lugar donde... No llega, no llega, hoy un baño te sale de 60 lucas. Es verdad. No llega. Pero de a poquito, digamos, en lugar de comprarse un autito de 60 mil pesos, se hace el bañito en su terreno. Está bien. Y después te diría que hay imprevisibilidad. Nosotros teníamos todo listo para comprar suelo urbano, importante, con la venta de vialidad, donde íbamos a hacer el centro de convenciones. A ustedes les consta que se presentó Bols, está todo también para mostrarte, a su vez iba al casino y salía del casino de donde está en Buzón y Falucho, y bueno, y ahí está... No, está todo en justicia, porque Bols ha impugnado a Greiber, creo que es el esposo de Valeria Massa, no sé cómo se llama... No, pero la empresa tiene otro nombre. Greiber está todo ahí, está todo junto, está con el problema, y nosotros pensábamos con esa plata hacer una... ¿Cómo se llama? Una fábrica de lo que es asfalto, ¿no es cierto? De asfalto, porque lo que te comento, que lo que más bajo estamos es en asfalto, y de lo... el parte, por supuesto, esto lo tiene que aprobar el Consejo Deliberante, comprar suelo urbano y empezar a hacer sorteo. Pero también, y acá está Juan Pablo, que te lo puede explicar, hemos ayudado, trabajado, viajado, más que nada el que viajó es Juan Pablo Frolic, con 7 asociaciones, donde se hicieron 700 lotes, una que vos tenés graduado... Pero son emprendimientos privados todos, con mucha colaboración del municipio. Sí, pero acompañados por el municipio, porque hay que sacar por la ley de hábitat, ahí tenés los graduados, tenés judicial... Pero son emprendimientos privados, que nos vamos a organizar, y le pidieron ayuda al municipio, que obviamente se las dio, y facilitó las cosas. Vos colaborás con la plaza, vos colaborás con muchas cosas. Bien. Son a media. Tenemos que hacer la pausa. Hacemos la pausa en el próximo bloque, seguimos charlando... Pero no descartamos que es un punto importante para los próximos 4 años, a conseguir suelo urbano, porque Tandil se fue para arriba, se fue para arriba y los lotes de Tandil valen el doble que los lotes de Olavarría. Sí, o más. O más. Sí, sí. Hacemos una pequeña pausa, en el próximo bloque le dejamos hablar también a Maridén Condino. Seguimos, quédense. Bien, seguimos repasando candidatos. Está el doctor Miguel Ángel Lunghi, precandidato a intendente. El doctor Juan Pablo Frolic, precandidato a concejal en primer término. Y Maridén Condino, precandidata a concejal en segundo término. Muy bien, y le damos la palabra a Maridén para que nos cuente, en caso de ser electa, bueno, ¿cuáles serían tus propuestas, tu forma de trabajo y acompañamiento? Bien, yo he sido concejal en otras oportunidades, siempre en la gestión del intendente y acompañando al intendente Lunghi. Por tanto, lo que pretendo es acompañar el modelo del intendente Lunghi, los proyectos del intendente Lunghi, del gobierno del intendente, a partir de esa banca que lograremos muchos de nuestra lista en el Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre de este año. Como ya estuviste, ¿qué cosas no volverías a hacer siendo concejala? No, ninguna. Nosotros hemos sido, he participado en diferentes composiciones del bloque de la UCR con muchas personas que han sido concejales, algunos están, Marina Santos, por ejemplo, fuimos concejales, compañeras de bloque, y ahora volveremos a hacerlo, y hemos votado a aquellos proyectos que nosotros hemos entendido que eran buenos para Tandil, y así pretendo hacerlo. No, cosas que he hecho y que no volvería a hacer, no, al menos tendría que pensarlo mucho. No, en realidad, viste que a veces la experiencia te lleva a decir, bueno... Sí, bueno, es cierto, no soy la misma persona, tengo 10 años más, y en esos 10 años uno aprende mucho, he trabajado en el Ejecutivo, he gestionado más, tal vez se puedan gestionar cosas más rápidas sabiendo cómo son los vericuetos y los lugares por donde hay que llevar los papeles, tanto en Nación como en Provincia, como en el mismo municipio. Pero no quiere decir con eso que uno se arrepienta de experiencias anteriores. Al contrario, está bueno. Para Pichirica, digo, para el doctor Juan Pablo Frolic, perdón... ¿Está contenta, mamá? Pichirica es un sobrenombre que Juan Pablo tiene desde qué edad? Desde el mes. Desde el mes. Desde el mes de vida. Yo no sabía. Yo había nacido muy flaquito, entonces mi tía María... Ahora, ahora, bajo pinta. Mi tía María era enfermera y mi tío, que el marido, trabajaba en metalúrgica, y entonces él, cada vez que yo iba, tenía que ir, creo que día por medio, a ponerme una inyección, entonces él empezó a decirme, pichicata, 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 y de ahí derivó en Pichirica. Ah, mirá. Pero a tal punto que si vos hablás con cualquiera de los que me han conocido de jóvenes, compañeros del secundario, o mi propia mamá, si vos llamabas por teléfono a mi casa y le preguntabas, ¿está Juan Pablo? Mi mamá dudaba. Si le preguntabas, ¿está Pichirica? Sí, tenían claro que era su hijo. Para la gestión, Juan Pablo. Y después, cuando me hice más grande, cuando fui creciendo, ahora ya soy muy grande, digamos, cuando me recibí, cuando volví, ya todo el mundo me identificó más por Juan Pablo que por Pichirica. Pero bueno, los que me conocen de la juventud, me conocen por Pichirica. Y tu trabajo, Juan Pablo... Y Marcos González, que es uno de los grandes periodistas que trabaja en el diario, yo le digo, no me Pichiriqués. Porque el dos por tres me pone Pichirica. Bueno, en esto de cambiar de roles, digamos, y estar como concejal, ¿te sentís mejor? ¿Qué cosas tenés ganas de impulsar? Mirá, yo me recibí de abogado trabajando de pintor, de pintor de paredes. Estaba en Buenos Aires, había sido una época un poco mala desde lo económico para mis padres, tenía una metalmecánica, se lo había comido aquello que fue la famosa circular 1050 del Banco Central. Y bueno, mi hermano daba dibujo y pintura en un colegio privado en base al título que había obtenido acá en Bellas Artes, de Tandil. Y yo me dedicaba a pintar paredes. Me recibí de abogado y tuve la suerte que me convocó Juan Carlos Pugliese, que en ese momento era subsecretario de gestión educativa, a trabajar en la Dirección Nacional de Educación Media, que tenía los mil establecimientos educativos de todo el país, que todavía no habían sido transferidos a las provincias. Y allí, durante dos años, logré armar una experiencia en el derecho administrativo y en la administración pública, que creo que me fueron muy valiosas en lo posterior. Y en el año 98, cuando el doctor Lungui me convoca y me hace un contrato a prueba por tres meses para ayudarlo en la clínica Chacabuco, lo tengo guardado en el cajón. No para pintar. Todavía sigue vigente el contrato a prueba por tres meses, desde el año 98. Por supuesto que fue una experiencia también muy enriquecedora, porque lógicamente pudimos salvar la clínica, pudimos que la clínica que hacía tres meses que estaba cerrada, reabra sus puertas y hoy en día está en marcha con prácticamente 200 empleados y un buen servicio de salud que presta la comunidad. Y bueno, ya en el 2002, con la propuesta de Julio Ilichibetti de hacer esa interna por tachas donde se presentaba Juárez, Cacho Iquiza y Miguel, yo empecé a trabajar activamente en la campaña para que Miguel sea el candidato a intendente. Afortunadamente, por 280 votos contra Mario Graciel y el justicialismo, logramos el triunfo el 14 de diciembre del 2003 y creo que a partir de ese momento se formó principalmente un equipo. Nosotros siempre lo decimos en esta campaña, o lo digo yo, una de las cosas que visualizó es que Miguel tiene fuerzas, Miguel tiene ganas, Miguel tiene equipo y Miguel tiene muchas ideas y estas ideas, esta fuerza, estas ganas, son las mismas que tenían en el 2003. A veces se pone un poco pesado, pero... Perdón Miguel. Con esto querés decir que en el lugar que dispongan vos estás para trabajar. Sí, por supuesto, porque creo que somos un equipo y en el equipo tiene que haber un arquero, tiene que haber un número 2, tiene que haber un número 5, tiene que haber uno en cada una de las posiciones y a uno en algunas ocasiones le toca jugar en algunos puestos y en algunas ocasiones le toca jugar en otros puestos. Trabajar en equipo y construir un espacio político colectivo no es la suma de individualidades, es la construcción colectiva. ¿Le faltan algunos jugadores a veces para jugar un buen partido? No, 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 a nivel, como te puedo decir, a nivel superior o secretarios. ¿Has tenido que apelar a la reserva a veces? No, hemos tenido cambios, hemos tenido rotaciones, hay gente que, bueno, pasó al Consejo Deliberante. Usted tiene mucha confianza en el doctor Frolic. Imagina un presidente del Consejo, aunque sea del mismo palo, que no sea Frolic, porque seguramente usted también lo necesitaría en el Ejecutivo. Sin embargo, lo deja ahí como, bueno, una figura necesaria. Sí, es una mano derecha mía, fundamental. Aparte de una lealtad extraordinaria, un trabajador, y cuando vos le das un tema lo estudia a la perfección y quedate seguro que lo va a sacar adelante. Pero interpreto que estamos en democracia y que tiene que haber consenso. Si me tocara trabajar con otro, nos sentaríamos, como tiene que ser, como debe ser y como esperemos que sea a nivel provincial y a nivel nacional, porque estamos todos en el mismo barco, ¿no es cierto? Y acá no es Lungui el que hace, acá es a favor de Tandil. Esto es una cosa que es muy importante, a favor de la gente, que es lo importante. Vamos en el próximo bloque. A mí me quedan dos cosas, a vos seguramente tendrás otras. Son los que realmente juegan internas. Ustedes queríamos ver cómo ven ese tema, cómo lo ven a Marcos Nicolini. Y por otro lado, justamente usted hablaba de lo provincial y nacional. ¿Cómo va viendo ese tema? También le quería preguntar. El doctor Miguel Ángel Lungui está con nosotros, Juan Pablo Frolic y Maridén Condino. Habían quedado algunas preguntas. Exactamente. Bueno, decíamos que en realidad van a ser el único partido que va realmente a hacer un aspaso. una lista presentada por el doctor Marcos Nicolini con su equipo que estuvieron el día de ayer y que él dejó así, nos dijo ya en los televidentes, esta pena de que no haya querido debatir. Nunca se debatió, y esto me parece que ustedes lo saben más que yo, en precandidatura. Siempre se debatió, y yo he venido a todos los debates cuando he sido candidato a intendente. Y no se debate en el país tampoco precandidatura. O sea, si no, díganme en alguna y yo me quedo hasta las 3 de la tarde y si lo encuentran... Nunca se debatió una precandidatura. ¿Es por no debatir o es por no decir cosas con alguien con el cual los une un aspecto importante? No, que nos va a unir una lista en común a partir de... No te estoy mintiendo, nunca se debatió. Y me parece muy bien que haya debate entre los que van a ser definitivamente candidatos a la intendencia. Estos son todos precandidatos. ¿Y cómo lo toma esta cuestión de tener que enfrentar justamente a alguien que salió de su riñón? No, bien, yo siempre fui interna. Fui interna en el 2003, como dijo Juan Pablo. Fui interna en el 95, fui interna en el 91, fui interna en el 87 y todo dentro del partido. Así que, con distintos matices, la del 2003 fuimos con tacha, pero fuimos a interna. Yo no me preocupo ni me ocupo, en este caso, de la oposición interna ni de la oposición externa. Me ocupo y me preocupo doble, porque tengo el gobierno encima y nuestra propuesta y nuestro trabajo, que no es fácil, que tenemos que hacer todos los días. ¿Lo convocaría a Nicolini? No, no, estamos tremendo. Le iba a preguntarle exactamente lo mismo. Hagámoslo de a dos. ¿Lo convocaría a Nicolini para formar parte de su gabinete después del 10 de diciembre, si gana? Mirá, primero que el gobierno es de un grupo, no es solamente mío, ¿no es cierto? Pero el Ejecutivo no maneja usted. No, no lo manejo yo. El Ejecutivo tiene un gabinete y todo opina. Cuando no hay acuerdo, yo decido. ¿Te das cuenta? Ahí se habría que hablar y ver. ¿Y si no hubiera acuerdo, usted qué decidiría? Si no hubiera acuerdo, primero vamos a ver los argumentos, por qué sí, por qué no. Y con respecto a esto que comentaba Claudio, a nivel gobernación y a nivel nación, ¿cómo está viendo esta pelea electoral? Mirá, la veo muy pareja en ambos lados, esto por lo que yo leo, por lo que las encuestas que a mí me pasan, creo que está punto arriba, punto abajo, ambos dos. O sea, no sé si son reales, porque también hay muchas encuestas hoy en día que son telefónicas, y las telefónicas hay muy poca gente que ya tiene teléfonos fijos. Me parece que estas encuestas son estos días que vos no las podés tener porque está prohibido tenerlas. Pero lo de antes es también, viste, muy disperso, muy distante. Yo creo que de aquí al domingo van a estar las encuestas definitivas y totalmente definitivas el domingo. Lo que te puedo decir, lo que yo he leído hasta ahora, es que hay mucha pariedad, hay mucha polarización, y hay una diferencia de tres o cuatro puntos a favor de Fernández Fernández en lo que es nacional y a favor de María Eugenia también tres o cuatro puntos en la parte provincial. ¿Cómo se vería usted, intendente, con Kicillof en la provincia? Mirá, yo he sido un intendente que he tenido muchos gobernadores, y siempre que he hablado con los gobernadores he hablado democráticamente y como soy yo. Kicillof no es Scioli. Bueno, veremos. Yo siempre le he planteado lo que soy, de dónde vengo, dónde estoy y dónde me quedo, que siempre me quedo en el mismo lugar. Y siempre le he dicho, y lo podés llamar a Daniel ahora, creo que está en Italia, y le dije siempre que nunca lo iba a votar, que nunca me iba a correr y que siempre íbamos a trabajar democráticamente para Tandil y para la provincia. También se lo dijo eso antes a otro hombre, más fuerte todavía que Cicillof. Le costó unos cuantos disgustos. No, quedé colgado a la araña, pero bueno, acá estoy, todavía sigo. Estamos hablando del expresidente Kirchner que cortó barro. Y ahí tenés uno de los detalles por qué yo no he podido tener mayor cantidad de vivienda, pero no vivimos en el pasado. Bueno, ahí hay algunas diferencias. No, no, no hay ninguna diferencia. Yo siempre hablo de suelo urbano, no hablo tanto de vivienda. Con María Eugenia Vidal, ella lo nombra todo el tiempo, se ha mejorado esa relación que al principio no era mala, pero no era... No, Tandil, o sea, esto es un manejo periodístico y de la oposición. Nunca fue mala. He tenido audiencia con ella en los primeros meses a solas sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. No, nunca, y aparte yo he recibido, pero no sé, he recibido obras en el 16, obras en el 17, obras en el 18, obras en el 19, donde voy y hay reuniones, que tal Miguel, como estás Miguel, y que son las reuniones de los foros. Cuando he pedido audiencia particular para hablar del tema de que pudiera sacar más rápido, por ejemplo, lo que es el centro de convenciones, hemos estado en el despacho los dos solos, y me dijo que estaba totalmente convencida de eso y que era una bisagra para Tandil. Bueno, después, la circunstancia, no te puedo decir el respeto que ella tiene con el juego, el problema con el juego, que yo se lo respeto, y ahí quedamos un poco los tandilenses en un intermedio, pero siempre fue eso. ¿Y con el presidente Macri? No, con Macri hemos hablado por teléfono, y con Macri lo he saludado cuando ha venido acá, y a veces a través de la secretaria me ha mandado alguna persona recomendada para hablar conmigo, y por supuesto, cuando tuve dificultad de cobro de un dinero de las urbanizaciones, hablé con la secretaria y Macri dio la orden de mandarme enseguida los 41 millones de pesos que me debían que ya estaban a sobra. ¿Anita? ¿Anita? Anita. Me pasa que hay cosas que no se dicen en política, se hacen. Es más importante. Hagamos un pequeño cierre, si les parece, 30 segundos Juan Pablo, Maridé, y luego cierra el doctor. Para cerrar y para que veas, no te miento, después te voy a mostrar un mensajito que me mandó mi prima María Estela, que es la hija de Abelardo, y mi tía María, y María Estela me dice, qué lindo recuerdo Pichi. ¿Viste? Mirá vos, mirá María Estela lo que logramos, mirá lo que logramos. ¿Viste? Verlo desde otro lado que no conocíamos. Claro. Hacete un cierre cortito y luego Maridé. Cierre cortito, vamos a trabajar con Maridé, con Miguel, con todo el equipo, siempre en equipo, para tratar y para lograr que Tandil sea la ciudad intermedia con mejor calidad de vida de la República Argentina. Maridé. Lo dijo Pichiric. ¿Y el doctor? No se va a quedar sin palabras. No, no, no me voy sin palabras, decirle a todos que trabajamos todo el día, que creo que Tandil va bien, que por supuesto necesitamos un poco más de trabajo y necesitamos un poco más de producción, en la medida que haya una más previsibilidad en el país la vamos a tener. En Tandil hay muy buenos emprendedores, en Tandil tenés una muy buena universidad, tenés muy buenas ONG, tenés muy bien la parte que son cáritas y los católicos y los evangelistas que te ayudan a hacer un tramado social muy bueno. O sea, va a ser una gran, es una gran ciudad y va a seguir siendo una gran ciudad y va a crecer como está creciendo muy, muy bien. O sea, vamos bien, vamos bien. Les agradecemos mucho esta visita. Gracias a usted. El doctor Juan Pablo Frolic es candidato en primer término a concejal, María de Condino en segundo lugar y el doctor Miguel Ángel Lungui, candidato o precandidato todavía a la intendencia de Tandil. Muy bien, quedaron presentados, bueno, en este caso desde Cambiemos, que ahora Juntos por el Cambio.